Alian Rodríguez La bachata sonaron a despacito Ya ella bailaba perreo Yo siento un boom, boom, boom Que por dentro a mí me queman No te preocupes, mi nena Que yo no olvido tu honor Con ese boom, boom, boom Y el fuego que hay en tus venas Eso que a mí me acelera Y me tiene loco de amor Loco, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tienes loco de amor Eso Alian Rodríguez Tomamos un par de compas Y después me invito a su casa Imagina qué pasó Lo que tenía que pasar Y yo bailaba perrao Mientras el DJ disparaba Una canción de Romeo La sienta fue calentando Se terminó la bachata Sonaron a despacito Y ella bailaba perreo Yo siento un boom, boom, boom Que por dentro a mí me queman No te preocupes, mi nena Que yo no olvido tu honor Con ese boom, boom, boom Y el fuego que hay en tus venas Es lo que a mí me acelera Y me tiene loco de amor Oh, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tiene loco de amor Oh, oh, oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tiene loco de amor Ella tiene un boom, 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 boom Que me pone loco Me arrebatan Qué rico ese boom, 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 boom Me tiene enrujado en mulata Cocina, como camina Todo me loco como mi ma Avísala a tus amigas Que te pare, mi sina, mi sina Que viva la fiesta Que siga la rumba Hasta que amaneta Que ella lo disfruta Que nadie lo pare, pare Si es que son la una Y esa nena linda Es la que me gusta Que viva la fiesta Que siga la rumba Hasta que amaneta Que ella lo disfruta Que nadie lo pare, pare Si es que son la una Esa nena linda Es la que me gusta Bumber Music Bumber Music Bumber Music Y es a mí Con Bia Intune Yo siento un boom, boom, boom Que por dentro a mí me quema No te preocupes, mi nena Que yo no olvido tu olor Con ese boom, boom, boom Y el fuego que hay en tus venas Eso que a mí me acelera Y me tiene loco de amor Oh, 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 oh Ya loco de amor La gampo Loco de amor Oh, 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 oh Loco de amor Oh, oh, oh Me tiene loco de amor Oh, oh, oh No te preocupes Gracias por ver el video.